y qué pasa amigos de youtube cómo se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien aquí les habla su amigo agustín y empezamos el lunes con buenas noticias aunque esto pasó ya el fin de semana después del partido de millonarios contra el cali ya que el conjunto caleño encabezado por su presidente juan fernando mejía recibió con honores al presidente del vigente campeón de la liga águila enrique camacho mejía y álvaro martínez miembros del comité ejecutivo le dieron un cuadro conmemorativo por la obtención del título en 2017 con la respectiva felicitación de la institución caleña el gesto se dio en el marco del partido que enfrentó deportivo cali y a millonarios por la quinta fecha de la liga águila 1 del 2018 que ganó el conjunto azucarero en palma seca al cuadro embajador 2 a 0 el reconocimiento hecho por el deportivo cali a millonarios fue el elogiado por hinchas de ambos equipos pese a la rivalidad histórica que envuelve a los dos equipos teniendo en cuenta que los enfrentamientos entre ambas escuadras se configuraron como uno de los primeros clásicos del fútbol profesional colombiano así que esto es lo que queremos amigos fútbol en paz todos somos colombianos todos somos humanos lo que tenemos que hacer es respetarnos no tenemos que respetarnos querernos a pesar de todos los errores que podamos tener y esto es fútbol esto es un espectáculo en el que todos tenemos que disfrutar y muchísimas gracias a la dirigencia del deportivo cali por este a pesar de que es un cuadro es un son unas unas palabras bonitas no de un conjunto de personas que están apoyando una labor de sus colegas porque prácticamente son colegas entonces este es un bonito gesto por parte del equipo azucarero pese a la derrota de millonarios que pues esto ya es futbolístico esto ya es competencia pero esto lo que tenemos que tener en todo colombia que tanto millonarios pueda felicitar atlético nacional por porque gane un título no importa si es aquí o gane o gane afuera que el cali pueda respetar a millonarios que nacional pueda respetar a millonarios o sea sería muy bonito que así mismo fuera la hinchada yo como hincha de millonarios respeto totalmente a la cinta los hinchas de los demás equipos es que somos colombianos amigos yo porque me voy a ir en contra de una persona porque es de otro equipo porque voy a ponerme a insultarlo porque es de otro equipo no tenemos una bonita rivalidad que cuando nos enfrentemos estaremos obviamente alentando a nuestros equipos a nuestros a nuestros clubes pero esto es fútbol amigos y hay que vivirlo en paz así que enhorabuena y muchas felicitaciones al conjunto del cali por tener este bonito detalle con millonarios y para finalizar este vídeo amigos vamos a tener unos comentarios de suscriptores de hinchas de millonarios que me dejaron el vídeo anterior en el que hice sobre millonarios y el deportivo cali y vamos a empezar con jose luis junca hay otra cosita si ustedes quieren participar es tan fácil como dejar sus comentarios sus opiniones en todos mis vídeos así que así así pueden aparecer así que vamos a empezar con jose luis junca que buen comentario dice gracias austin llegué al segundo bueno del vídeo malas noticias porque yo dije que habían sido malas noticias porque había perdido el conjunto embajador un equipo como el que vi jugar no es portador de noticias malas gracias dice jose luis bueno porque digo malas porque jugaron bien pero perdieron amigos es que un equipo puede jugar bien durante toda la temporada pero si pierde todos los partidos tú crees que eso es una buena noticia a lo digo porque perdimos y estamos casi al fondo de la tabla no creo que sea una buena noticia decir que el campeón de colombia está al final de la tabla así que hay dairon nicolás hernández quevedo dice muy irresponsable caracho tenía que confiar en el arquero o el gol pero se puede jugar mejor con 11 que con 10 aquí hay no tienes muchísima razón yo creo que fue más un instinto del jugador pero no se podía cometer esa falta y tan grave no hoy tan evidente o por lo menos intentar disimularla algo no no pero fue demasiado evidente carachito nos dañó el partido nos dañó el partido nada que hacer quimota 25 nos dice santa fe ganó 4 a 0 felicitaciones que por lo menos ya despertó bueno o está o intentará despertar el otro club capitalino golearon jugaron muy bien ganaron sin ningún tipo de problemas así que felicitaciones independiente santa fe aquí tenemos otro comentario liquid arts fx que dice el penal si hay último hombre último defensa le cae por detrás es roja si amigos y es roja es penal roja no hay nada que discutir si estuve analizando mejor la situación tenía mis dudas de si de pronto podía ser amarilla amarilla penal si amarilla penal pero al ser tan evidente o sea es que va directamente por el jugador de pronto si tiene una plancha que no sea o sea una plancha que no sea tan evidente que es por atrás si no intenta ir por el balón vale si intenta ir por el balón y en el camino se se lleva al al jugador digamos que si era amarilla penal pero es que es muy evidente que va por el jugador no último última jugada eso iba a ser gol así que si es roja eso quiere pasta nos dice esto nos va a dar muchos problemas en la copa libertadores no tenemos que cometer tantos errores defensivos porque en la copa libertadores nos pueden golear y que si seguimos jugando así yo creo que si tenemos que tener efectividad como el año pasado tenemos que mejorar millonarios no tuvo que haber dejado ir a mosquera él hacía que millonarios metiera muchos goles bueno como tantos goles no creo porque había bajado mucho su nivel pero bueno si va a hacer falta si nos va a hacer falta en este momento nos está haciendo falta ya que no tenemos jugadores para afrontar una copa libertadores el michael pro nos dice esta nómina no sirve para la libertadores pero bueno es que ellos nunca se rinde y pues no está ruso eso también cuenta si esta nómina está bastante corta lo hemos dicho una y otra vez está muy corta la salida de mosquera empeora la situación ahora nos toca meter juveniles que apenas están debutando para ir a copa libertadores por favor es que por favor es como si el real madrid pusiera un debutante en la champions es que no no puede ser en la liga bueno está bien en algún torneo local no sé pero es que directamente vamos a ir a torneo internacional a jugar con juveniles esto incluso me parece una falta de respeto pero bueno en este momento no podemos hacer nada y pues lo de ruso también preocupante porque sin él las cosas no son igual blue games nos dice que yo sepa jugamos con el cali no con el américa minuto 6 1 disculpa mi amigo pero es que por favor no perdonan una estoy a veces hablando y se me va un poco la pinza y estaba pensando en el partido que se viene el domingo contra el américa de cali así que discúlpame por favor mauricio lara nos dice nos comenta se me hace que el carechito sea presuro si lo que decía en el comentario anterior tenía que haber aguantado tenía que haber aguantado más o por lo menos haber intentado entrar antes no en una jugada en la que si se va a llevar la roja que hubiera sido fuera del área o aguantar no aguantar esperar confiar en su arquero porque no podía o sea habernos dejado con uno menos nos jodió y eso que millonarios jugó bastante bien porque yo no digo que jugó mal pero con 11 hubiera sido otra cosa incluso podríamos haber hasta ganado un 2 a 1 quién sabe no ya no sabremos pero definitivamente si se apresuró y muchísimo albeiro meneses nos dice bueno y qué pasa con henry rojas una gran alternativa cierto pero recordemos que él tuvo operación él estuvo en una operación y prácticamente hasta ahora se está recuperando se supone se supone entre comillas se había dicho que lo estaban recuperando para que estuviera para la libertadores pero yo creo que no le va a alcanzar vale yo creo que no le va a alcanzar no hemos sabido mucho de él lo que yo sé es que ya estaba o sea en recuperación vale está en recuperación después de una operación que lleva bastante tiempo pero hay que esperar no hay que esperar que con henry rojas porque es una buena muy buena alternativa que nos puede dar nos pueden dar para el equipo pero por ahora amigos sigue en recuperación y vamos a terminar amigos este vídeo con un comentario de alejo puerto que nos dice austin todos los hinchas azules estamos tristes pero hay que entender a millonarios ya que no tiene bancas sólo tiene la titular no hay banco pero hay que recordar que tendremos seis partidos técnicamente clásicos como contra patriotas que ya están jugando muy bien contra el team nacional cali corinthians y américa dice y todos jugando con la titular entendemos hinchas son humanos pero vamos a reconformarnos después reconformarnos después vamos millos austin saludame en tu próximo vídeo y pone el mensaje para que la hinchada azul entienda obviamente nosotros entendemos ellos son humanos no son máquinas y si no tenemos banca va a ser más complicado que puedan ganar los partidos y eso obviamente yo lo entiendo pero como hincha tenemos que o sea como hinchas tenemos que exigirle al equipo vale tenemos que exigirle al equipo para que despierten despierten y es lo que yo hago es lo que yo hago a dar mi opinión que muchas personas también puedan dar su opinión acerca de millonarios y los diferentes temas que que salen a la luz así que como hincha como siempre quiero que ganen hay que exigirle somos campeones y no podemos no podemos primero quedar eliminados de la liga si tenemos que exigirle al equipo que entren había un comentario que decía que bueno que hay que tener paciencia que son que son ocho los que clasifican obviamente son ocho los que clasifican pero estamos casi de últimas entonces no es que vayamos de octavas de novenas de décimas estamos casi de últimas en la tabla de posiciones eso es lo que preocupa bueno si estamos en la mitad digamos bueno no hay problema pero es que estamos casi de últimas así que vamos millonarios vamos ánimo hay que ganar sigue preocupándome bastante lo de ruso sin ruso las cosas no son iguales no sé qué va a pasar con ese tema porque prácticamente es como si tuviéramos a hugo gotardi como técnico entonces no sé no sé qué pueda pasar esperemos que pase lo mejor para el club embajador y ya se viene el partido contra el corintians partidazo amigos partidazo así que hay que empezar con buen piel a libertadores así que estaremos apoyando al club embajador así que si les ha gustado este vídeo les encargo un pedazo de like si no están suscritos suscríbanse para más y no se les olvide dejar aquí abajo lo sus opiniones sus comentarios no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima